Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Llegamos al día viernes, último día hábil de la semana, con mucha información y, por supuesto, con todo lo acontecido en materia de jornada electoral que tuvimos en el día de ayer. Después de 52 años de historia tenemos a una mujer como rectora quien va a dirigir los destinos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto durante los próximos cuatro años, es decir, hasta el año 2027. Fue una jornada electoral, hay que decirlo, muy propicia, con mucha participación, casi se llegó a un 80% del padrón y los cuatro claustros se vieron representados por las distintas instancias y por las distintas participaciones que llegaron a congregarse en todos los rincones de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Decíamos, teníamos una rectora electa, ella es Marisa Robera, actual decana de la Facultad de Ciencias Exactas. Estas son sus primeras palabras como flamante rectora electa. Las palabras son de agradecimiento, de reconocimiento, por la masiva participación, por el acompañamiento. Es muy valorable porque nos sentimos apoyados como uno de los espacios que representábamos una opción para la futura conducción de la Universidad. Así que hacia ellos todo el reconocimiento y a toda la comunidad universitaria invitarlos, invitarlos independientemente de a quienes apoyaron a construir todos juntos nuestra querida Universidad. En realidad es una combinación de factores, de confianza, de hablar con el amor que le tenemos a la universidad, con el compromiso, con el sentido de pertenencia, porque es lo que vamos a garantizar, lo que garantizamos, trabajar, comprometernos día a día y sumar a todas las voces. ¿Qué significa ser la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Recuerdos? Bueno, creo que es algo que como sociedad es un avance colectivo, un reconocimiento hacia todas las mujeres, que hoy descansa en mi persona, pero representa a todas, que de alguna manera vayamos ocupando espacios públicos de conducción. ¿Te imaginabas un escenario con esta diferencia de números? La verdad que no, veníamos trabajando muy bien en el sentido de habilitar el escucha, el diálogo, construir esto, seguir construyéndolo, pero bueno, la verdad que nunca imaginamos que en una primera vuelta se iba a definir. ¿Cómo serán los cuatro años que se ven? Todos los canales institucionales, los vínculos con otras instituciones, la calidad de la enseñanza, ponerle todo, pero para eso necesitamos el acompañamiento de toda la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo que hay que transformar en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Transformar de alguna manera sintetiza el innovar, el motivar, el crear, el confiar, el estar a la vanguardia de los desafíos, de los cambios sociales, que bueno, nos imponen readecuaciones, nuevas miradas, reorganizaciones, nuevos desafíos, eso significa transformar. Es difícil económicamente hablando para el país, ¿crees que eso puede ser un factor que complique la gestión? Y en realidad tenemos que sumar esfuerzos, estar atentos en cuanto a ponerle todo el esfuerzo a todas las cuestiones a través de los diferentes canales que sean posibles y por supuesto, contextualizado en la realidad nacional, en la realidad provincial, porque somos parte de una sociedad y entendemos que debemos bregar por sostener cada vez con mayor apoyo ese financiamiento para garantizar una educación pública inclusiva, de calidad y bueno, que realmente se sostenga como derecho universal. ¿En proyectos por ejemplo como el de las facultades económicas que están a mitad de camino, se van a continuar con estos proyectos en la gestión del financiamiento? Bueno, confiamos en que vamos a hacer todo lo posible para sostener las gestiones que están en curso, porque lógicamente que la universidad se construye día a día y no es empezar de nuevo, es avanzar, es continuar, fortalecer lo que está bien, incorporar nuevos proyectos y por sobre todas las cosas hacer parte a toda la comunidad en eso. Doctora, en el componente de los números por usted obtenido, ¿cree que votaron su propuesta? ¿Cree que de alguna manera también se plebiscitó la gestión de la conducción saliente? ¿Hubo debilidad del candidato del oficialismo? En realidad la lectura de nuestro espacio es que apuntamos a sumar voces, a dar esa apertura que creemos que es fundamental, no solamente como una propuesta de gestión sino como un proyecto de gestión. Y en ese sentido es que creo que marcamos un proyecto que generó confianza, apoyo y eso es lo que lo va a fortalecer, lo va a enriquecer y va a hacer que juntos avancemos como universidad pública. ¿Qué características cree que va a tener su gestión en particular? ¿El diálogo, algún proyecto, algún tema en particular que cree que puede llegar a identificar esta nueva etapa? Fundamentalmente lo que creo que tenemos que consolidar y avanzar es en una forma de gestionar, en esa apertura, en ese diálogo permanente, en esas readecuaciones permanentes y por supuesto hay columnas vertebrales en la educación pública a nivel superior que tienen que ver con la inclusión, la calidad de la enseñanza, pero eso también se retroalimenta con la interacción permanente con todos los sectores del medio, porque de alguna manera también como universidad pública tenemos que estar al servicio de toda una comunidad y poner todas nuestras competencias para el desarrollo social, económico, productivo. Entonces creo que es consolidar una matriz que nos fortalezca en todos los estes que hacen a la enseñanza, a la generación de conocimiento y todo eso al servicio de una sociedad, porque claramente representamos un bien social. Acabamos de compartir entonces las primeras palabras de Marisa Arrovera como flamante rectora electa de nuestra ciudad universitaria. En el mismo búnker se encontraba su compañera de fórmula, Nora Bianconi, con ella también recogimos los siguientes testimonios. La verdad que es histórico, creo que es una alegría ver que la universidad, la institución está madura para este proceso que ha entendido los nuevos tiempos y en ese sentido nos ha acompañado con el voto. ¿Por dónde crees que pasó este amplio triunfo que ustedes están teniendo en primera vuelta? Un poco creo que por las propuestas, la forma de encarar la campaña también, es un poco de todo. Habilitar la escucha con todos los sectores, eso ha sido, me parece, muy grato. Nuestra campaña se basó en eso, en mucho diálogo y con todos los compañeros y las compañeras, especialmente de los claustros docentes, no docentes, también con estudiantes y graduados, ¿por qué no? Por ahí tomar un mate con algunos chicos en el pasto, pero digo, interiorizarnos de las problemáticas directamente con las personas que nos estaban acercando inquietudes, propuestas, sugerencias. Ha sido muy gratificante en ese sentido. ¿Qué escenario avisoarás para la universidad en el próximo periodo de estos cuatro años? Bueno, lo que nosotros veníamos proponiendo en nuestra campaña era modificar alguna impronta respecto de la gestión, especialmente en los modos de proceder, esto de una construcción colectiva, de una construcción conjunta con todos los sectores, habilitando la escucha, estableciendo procesos de articulación hacia el interior y hacia el exterior de la universidad y posicionándose en el territorio, especialmente en un vínculo muy estrecho con el nivel medio porque focalizamos la campaña en el grado. ¿La universidad pública siempre como bandera? Sí, por supuesto. La universidad pública como bandera, el compromiso institucional siempre y bueno, seguir trabajando desde el lugar que cada uno nos toca y según lo ha decidido la gente hoy, desde este lugar, haciendo un poco de historia para la institución. En mayo asumen ustedes las nuevas autoridades, las primeras medidas, ¿qué imaginas? Vamos a hacer un relevamiento un poco más puntilloso, digamos, de lo que ya hicimos, estuvimos trabajando y mucho y bueno, en función de eso y de todos los sectores y las áreas, fijar prioridades y en función de eso también comenzar a trabajar. Seguimos entonces hablando de los comicios, de los escrutinios, todo lo acontecido en materia de jornada electoral del día de ayer. Vamos ahora hacia lo que es la lista única no docente del Consejo Superior. Rodrigo Tello, flamante consejero titular por la lista 40, nos dejaba los siguientes conceptos. La verdad que muy contento por toda la convocatoria que hemos tenido del sector no docente, demostrando una vez más este sentido de pertenencia. Así que por ese lado muy contento, yo creo que vamos a estar llegando casi al 90% del padrón que ha venido a votar, así que por ese lado una alegría enorme. Los alineamientos políticos y de trabajo para la coacción, juntamente con el co-gobierno universitario, son siempre el espíritu que refleja la lista. Sí, para nosotros es muy importante estar participando dentro del co-gobierno como no docente, independientemente de la representación gramial que tenemos. Nosotros hemos sido muy claros en la campaña, los compañeros le hemos dicho que nosotros íbamos como consejeros superiores a formar parte del co-gobierno y a tratar de participar en todas las decisiones que se tomen a nivel institución, siempre prevaleciendo la institucionalidad, prevaleciendo la idea del sector no docente, de esa visión que tiene dentro de la universidad y creo que va a ser importante y por eso nosotros cuando fuimos a hacer el recorrer de la área le dijimos que necesitamos el acompañamiento de todos, más allá de que se votara al rector, que tenía que ser un fuerte respaldo a los compañeros consejeros que en este caso estábamos participando para sentarnos y poder debatir y tener una mirada crítica de esta universidad, que eso creo que hace la democracia. Las autoridades rectorales van a asumir ahora en el mes de mayo, ustedes los consejeros asumen en el mes de agosto, hay un desfasaje ahí de unos cuantos meses, ¿qué opinión tenés respecto? ¿Se visualiza algún cambio respecto de esta instancia? Sí, esto ha quedado así luego de la pandemia que hemos vivido y yo creo que va a ser una decisión de este consejo ver cómo queda ya conformado el tema del desfasaje este, yo creo que nos vamos a tener que sentar y discutir si ampliamos un poco más, 6 meses, el tema del cargo, 6 meses más o lo cortamos 6 meses para ya quedar todo en abril como nos dice nuestro estatuto. La primera medida a tomar, una vez que ya sean autoridades y que sean consejeros en el máximo organismo del superior. Mirá, nosotros lo que hemos hablado con los compañeros es que hay algunos temas que son importantes, que competen a toda la comunidad universitaria, que es el tema de ver si podemos, que lo he visto también que lo van a tratar en algunas plataformas de las autoridades, que es el tema de la empleación del horario del jardín y otra cuestión que nosotros creemos que es muy relevante es el tema del patrimonio de los compañeros, no solamente docente y no docente, así que bueno, vamos a tratar de ir por ese camino para darle una solución. ¿Lo que quieres agregar? ¿Un deseo para que el desarrollo que resta a la hora del crutinio? Nada, que sea tranquilo como ha sido hasta ahora y felicitar a los compañeros no docentes por la participación y ese sentido de pertenencia que le mostramos voto a voto. Oportunidad ahora también de hablar con Guillermo Doña, representante al Consejo Superior por la lista 40, unidad no docente al Consejo Superior. Escuchamos lo que nos decía momentos previos a el desarrollo final de los escrutinios desarrollados en el día de ayer. Con mucho nerviosismo porque es la primera vez que voy a integrar el Consejo Superior y es algo que te genera mucha ansiedad, con mucha expectativa, pero a la vez con una gran alegría porque por lo que hemos visto hasta ahora hay un gran acompañamiento de los compañeros no docentes por lo menos a votar. Después los guarismos dirán cómo nos irán en el resultado final. La lista única marca justamente lo que es el espíritu de lo que es el cuerpo, unidad no docente quiere decir todos juntos por la misma causa. Claro, esa es la idea y por más que por ahí no es sí, pero son listas únicas. Bueno, justamente nosotros pretendíamos que al ser una lista única tengamos un fuerte acompañamiento de los compañeros porque necesitamos tener el mayor apoyo posible ante este cambio de rectorado, que gane quien gane, cambio hay. Ya son muchos años de vida en lo que es el campus universitario, el compromiso político afianza lo que es el sello y la credencial justamente del ser y de pertenecer a una comunidad universitaria. Sí, sobre todo de pertenecer primero al claustro no docente, uno ya lo toma como que yo no me consideraría otra cosa por más que soy graduado por ejemplo, pero para mí primero soy no docente. Y después el sentido de pertenencia a la institución, por eso uno acepta y quiere participar en el órgano de conducción de la universidad como el Consejo Superior. A la hora de sentarse en la primera mesa, ¿qué medidas tienes pensado implementar? Mira, la verdad que cuando hicimos el recorrido a los compañeros se nos planteaban como qué promesa o qué harían y la verdad que uno pretende co-gobernar la universidad, uno entiende que no solamente vamos a co-gobernar para nuestro claustro sino que en general, veremos llegado el momento porque de acá nosotros vamos a asumir recién en agosto, ¿qué es lo que vamos a tener de acá de agosto que no terminen los compañeros que hoy están para seguir con algunos proyectos que ya se vienen trabajando y que están en carpeta? ¿Un deseo, un mensaje para lo que resta de la jornada? No, en realidad lo que quiero es agradecer sobre todo a nuestro claustro no docente por la alta participación que hemos tenido los compañeros porque al menos sin tener hoy un número hasta ahora porque no sabemos, hemos visto que han venido masivamente los compañeros. Lo importante es que podemos votar, que valoramos mucho, que estamos en una democracia y que los compañeros puedan ejercer el derecho a voto independientemente por lo que quieren elegir. Vamos llegando entonces al final del primer bloque Unirrio TV, Televisión Universitaria. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia y remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Creer, crear, crecer 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos Cuidemos la energía la de los que preparan el mate la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente sino también para el crecimiento sostenido del país Necesitamos el compromiso de toda la sociedad Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia Dejamos un poquito de lado la jornada electoral del día de ayer y nos vamos hacia el claustro graduados Sabemos todos el motivo de alta preocupación que es la realidad actual la realidad profesional de cada uno de los egresados de nuestras instituciones públicas educativas Es por ello que se realizó un observatorio se realizó un debate para analizar justamente la situación laboral de los profesionales en el ámbito de nuestra provincia Escuchamos las palabras de Liliana Barbero quien ofició como coordinadora Nosotros desde la Federación de Entidades Universitarias de Córdoba hemos desarrollado un centro de investigaciones un observatorio de profesionales dado que el sector profesional no tenía datos propios de la realidad del sector la fuimos construyendo llevamos ya 6 años haciendo investigaciones anuales y eso hoy nos permite describir la situación laboral de los profesionales y la tendencia que va teniendo en el marco de esta de la regulación que va teniendo el mercado laboral de los inconvenientes que trae eso ¿no es cierto? de ya no tener un empleo asalariado de las brechas que existen entre los ingresos de los profesionales independientes y los profesionales asalariados las brechas que existen a nivel de género también porque no es la misma la cantidad de horas que puede dedicar la mujer profesional al trabajo como lo hacen los hombres entonces bueno todo esto nos permite ir haciendo una línea de base y un diagnóstico de situación para ir fijando actividades estratégicas que vayan fortaleciendo al sector en búsqueda de poder ir garantizando los derechos laborales que todos los trabajadores tenemos en este país y en este sentido teniendo en cuenta el diagnóstico que han realizado ¿cómo se puede fortalecer el desempeño y la situación general de los profesionales en Córdoba? Bueno en el contexto que estamos viviendo a nivel de país somos trabajadores que nos encontramos en la misma situación que el resto ¿no es cierto? eso no lo podemos dejar de analizar las estrategias van desde encontrar espacios desde la universidad como estos donde se vaya tomando conciencia de la importancia de las herramientas que tengan los profesionales en relación a sus derechos laborales porque eso también los va a posicionar de manera diferente en el ejercicio de la profesión y junto con los colegios profesionales en el desarrollo de actividades que sean tanto de capacitación como de recuperación de algunos derechos que teníamos como el carácter de orden público de los honorarios que fundamentalmente beneficiaría a los profesionales independientes a tener un piso para que no quede supeditada la negociación entre el profesional y el que requiere sus servicios esto bueno se viene trabajando desde hace mucho tiempo y necesita de un trabajo más encomunado entre todos los colegios profesionales y en esto si bien la federación representa a todas las entidades tanto asociaciones como colegios en las luchas por el sector siempre o en el conocimiento mismo de la realidad del sector siempre se benefician todas las disciplinas aunque no tengan todavía hoy una entidad que las nucleen siguiendo con la misma temática Mario Sosa licenciado en ciencias económicas nos dejaba también nos aportaba los siguientes conceptos por supuesto digamos enfocar el problema desde la teoría económica en general tratar de bajar en el nivel de abstracción para analizarlo en términos concretos en la Argentina y además contestar a la pregunta qué hacer esta es la cuestión ¿Cuál es la situación actual en Argentina? En primer lugar la tasa de desempleo en general ha bajado se mantiene por debajo de los siete puntos actualmente sin embargo hay una problemática muy fuerte y muy grande en términos de subocupación y de desocupación pero de subocupación que involucra aproximadamente unas cuatro millones de personas con problemas de trabajo y esa situación a pesar de que ha crecido el empleo es una situación que sigue siendo muy preocupante es decir hay que ver digamos qué condiciones debiera tener el funcionamiento del sistema económico argentino de modo tal que permitiese no solamente bajar la desocupación que no está en niveles tan altos sino fundamentalmente tratar de evitar el conjunto de los problemas derivados hay un empleo en negro muy grande un empleo en negro se llama aquellos que no tienen ni descuento jubilatorio que están en condiciones muy precarizadas que es muy alta en la Argentina de un porcentaje por encima del 30% y nos parece digamos que esa situación merece un tratamiento especial con independencia del conjunto de medidas de política económica que tengan que ver con el crecimiento económico en general digamos si bien es una situación compleja que demanda mucho análisis ¿cómo se podría comenzar a trabajar esto para revertir la situación para mejorarla? no, por supuesto digamos que todavía a pesar de que la tasa de inversión también ha sido alta en la Argentina hay que persistir en el sendero de un modelo productivo que tienda a la industrialización de la Argentina la clave de la solución pasa por abandonar los modelos primarizantes y por comenzar a abonar más fuertemente los agregados de valor de los distintos eslabones de las cadenas productivas nos parece que todavía es insuficiente que hay muchísimo espacio para mejorar nosotros todavía a pesar de tener un fuerte agregado de valor por ejemplo en industria alimenticia y un conjunto de ramas que todavía no están lo suficientemente desarrolladas Llegamos así entonces al final de la presente edición de UNICRío TV Noticias recordamos el próximo 5 de mayo será la asunción de las nuevas autoridades electas por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo lunes con más información en el transcurso de la próxima semana ¡Gracias!